Bueno, aquí comienza nuestra aventura del 2018. ¿Qué? Alejandra, ¿estás nerviosa? Tengo muchas maripositas en la barriga. Este viaje va a ser épico. Desde luego. Bueno, papá, ¿me tienes que contar a dónde vamos a ir y qué cursos le vamos a hacer? Bueno, cuando estemos más tranquilos en el avión, ya hayamos facturado las maletas y ya estemos tranquilos, yo te lo explico todo, ¿vale? ¡Gracias! El número 14H Carne, pan, enfoque, ensalada de lenteza y ensalada de lenteza. Bueno, estamos solo a dos horitas para poder llegar a nuestro destino. Que en este caso, ¿dónde va a ser, Alejandra? A México. Eso es. Este año, en 2018, nuestra aventura será en México. ¿Te acuerdas del tren que me pediste que te explicara dónde íbamos a ir, dónde nos íbamos a quedar, las excursiones de donde estaba? Sí. Si te parece, te lo voy a enseñar y explicar mejor con un mapa. El siguiente voy explicando y vas entendiendo mejor dónde nos vamos a ir quedando. ¿Te parece bien? Sí. Venga, pues mira. Nosotros nos quedamos en Tulum. En el mismo Tulum tenemos las ruinas de Tulum y una de las playas más bonitas que hay. Cerquita está, en este caso, Chiljá, con su faro convertido en tobogán gigante de más de 30 metros. Seguimos más adelante y está la playa que te gusta a ti tanto, la playa de Akumal. La de las tortugas, ¿no? Exactamente, en la que tú puedes nadar con las tortugas, que hay muchísimas tortugas allí comiendo en esa playa. Seguimos más adelante y cerca de playa de Akumal están los tres parques principales, que son los parques de Sense, Xcaret y Explor. Están los tres parques muy cerquita uno de otro. Por lo tanto, lo tenemos todo muy cerca de donde nos vamos a quedar. Papá, aparte de estar en Quintana Roo, vamos a estar en un sitio. Pues sí, Quintana Roo en este caso es donde está la Ribera Maya y vamos a estar en otro sitio. Mira, te lo enseño el mapa, ¿vale? Vamos a estar en Quintana Roo, en el estado de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Nosotros estaremos la mayor tiempo en Tulum, pero también visitaremos la ciudad de Cancún. Después de Cancún iremos a Valladolid. Valladolid, sí, Valladolid está en España. Sí, en España está Valladolid, pero también hay otro en México. Y precisamente en Valladolid se encuentran las pirámides de Chichinizá, que iremos a verlas, que forman parte de Patrimonio de la Humanidad. También pasaremos por Mérida, cruzaremos todo Yucatán y Campeche hasta llegar a Palenque, en Tabasco, donde veremos las ruinas de Palenque y sus pirámides. También iremos a Chiapas y en Chiapas, muy cerquita de Chiapas, se encuentran las cascadas de Agua Azul, que mira qué bonitas, seguro que te van a gustar. ¿Estás muy nerviosa? Sí. ¿No has podido descansar ni un poquito? Un poquito. ¿Estás cansada? Mucho. Bueno, ahora cuando voy a las playas, verás como se te quita todo. Me meto en la arena. Bueno, pues ya estamos a cinco minutitos de aterrizar. Ya estamos aquí. Aeropuerto Internacional de Cáceres. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.